Mirá, en julio del 2012 se suspendió el servicio nocturno del Sarmiento para hacer reparaciones. Desde julio del 2012 se sacó el servicio nocturno de trenes y nunca más lo restablecieron. Ahora dicen que van a hacer reparaciones con un listado de cosas que teóricamente ya tendrían que haber estado hechos en estos dos, más de dos años y medio. Y no solamente que no nos van a devolver el servicio nocturno de trenes, sino que además dicen que nos van a suspender por al menos 90 días el servicio de trenes los domingos. Bueno, en parte, el servicio nocturno pasa algo particular, sobre todo en 11. Digo, creo que la empresa de la 136, que pertenece a los ciriglenos, también está diciendo que no va a andar de noche. Lo que sabíamos de la 136 es que, primero, que ellos llegaban hasta Primera Junta. Ahora directamente ni siquiera llegan hasta Primera Junta, están saliendo desde Liniers. Eso fue el primer recorte de servicio que nos enteramos. Y un tiempo después sale esta noticia de que van a cortar a las 10 y media de la noche, o sea, el mismo horario que el tren. Por lo tanto, ya es una alternativa menos que tenemos para volver acá a Zona Oeste. Ajá, o sea que con esto, aquel trabajador, estudiante, personas que queden varadas después de las 10 de la noche, 10 y media. Después de las 22.36. 22.36 es el último que sale desde 11, 21.12 es el último que sale desde Moreno. Y después ya no hay ni trenes ni colectivos adicionales, porque el servicio de colectivos adicionales que contábamos hasta 30 de diciembre no se renovó el contrato. Entonces ya no hay un servicio de colectivos adicionales por la noche. ¿Y el 57 cubre, digamos, anda cada media hora también y creo que no cubre con la capacidad? Mira, el colectivo 57, hay algunos ramales que salen desde 11 y que pueden llegar a Moreno, pero no paran en todas las estaciones o no tienen paradas intermedias para todos, además del alto costo que tiene. Eso es una opción, solamente una de las pocas opciones que tiene la gente que, por ejemplo, vive en Moreno o en alguna de las paradas intermedias que tiene hasta Moreno. Pero mucha gente que vive en intermedio, entre 11 y Moreno, no tienen esta posibilidad. Entonces tienen que hacer la combinación de más de dos colectivos en un horario en el cual no hay mucho tránsito, en el cual las luces no son las mismas que las de día. Y sabemos que eso genera una combinación para el factor inseguridad. Está bien. ¿Ustedes están con una alternativa también? Para, por lo menos, vi que estaban juntando firmas. ¿Cómo es esto? Nosotros cuando nos enteramos de la cancelación, mejor dicho, de la finalización y la no renovación del servicio adicional de colectivos, lo que empezamos fue a un petitorio digital y luego firmas recabadas en las estaciones, en varias estaciones, que luego presentamos a SOFSE, Trenes Argentinos, que son quienes administran y mantienen el servicio del Tren Sarmiento. Nuestro petitorio era para que restablecieran el servicio nocturno, porque no solamente los estudiantes que ahora no están cursando, sino que también hay mucha gente que trabaja en otros horarios y que vuelven después de las 22.36. Tanto sea el sector gastronómico, hoteles, call center, data center, muchos, muchos, muchos trabajan en ciertos horarios que se movilizan después del último tren. Y hoy están a la deriva. Y sabemos que después del último tren, a veces se gasta el doble y a veces el triple en tiempo y dinero. Y lo que pedimos con ese petitorio es que restablezcan ese servicio que sacaron en julio del 2012. Te voy a pedir las vías de contacto. Si alguien quiere sumarse, poder firmar, acercarse a ustedes de alguna manera, sumarse a esto, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, nosotros tenemos nuestro mayor medio de contacto en nuestras páginas de Facebook, que es Usuarios Organizados del Sarmiento. La ponen, le dan me gusta y ya están en contacto, están al tanto de todo lo que hacemos y demás. Si no, también tienen nuestro mail, que es usuariosdelsarmiento.com o si no, también por Twitter, que es uosarmiento.com Cualquiera de esas tres vías nos pueden contactar.